Juan Antonio Salinas, de Tijuana. Sí, presidente, buen día. Juan Arturo Salinas, de Primer Sistema de Noticias de Baja California. Buen día a su gabinete, a los compañeros. Voy a tomar lectura de mis notas porque soy muy malo en tema de derecho agrario, presidente. Es una materia que seguramente o voy a reprobar o la voy a pasar de panzazo. Pero básicamente el tema es que hay 70 mil familias en Tijuana, presidente, cuya situación se encuentra en riesgo. Ellos viven, estas familias viven en zonas muy fraccionamientos, de muy escasos recursos. Y por una situación, por un decreto presidencial que favoreció justamente a algunos ejidos, el ejido Rojo Gómez, Tierra y Libertad, Francisco Villa, han sufrido amenazas de despoblación, ojo. Estas familias ya tenían asentados allí decenas de años. Yo conduzco un programa en radio y televisión abierta, presidente, que sigue después justamente de su mañanera. Y cada vez recibía más llamadas de familias. Yo no alcanzaba a dimensionar la magnitud del problema. No conozco mucho el tema agrario. Hasta que me reuní con los líderes de ellos y me platican que precisamente a partir de este decreto presidencial de ampliación de tierras en beneficio de los ejidos Rojo Gómez, Tierra y Libertad y Francisco Villa, pues hay familias que ya están siendo desalojadas. Vamos a verlo. Seguramente se trata de litigios de presuntos propietarios de los terrenos, ya sean propietarios privados o ejidos, ejidatarios, autoridades ejidales. Hay que ver, es un asunto de regularización de tenencia de tierra, hay que investigar cómo está la situación legal, y nosotros ayudamos a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, que tiene que ver con la regularización de la tenencia de la tierra. Le vamos a pedir a Román Meyer que se ponga en comunicación contigo a través de Leti, que le expliques y que él vaya con el procurador agrario allá a Tijuana. Él sabe, ya debe tener antecedentes, porque ha estado trabajando allá precisamente en colonias populares, ha estado trabajando. Yo fui allá a inaugurar espacios del deporte en colonias populares de Tijuana, pero vamos a pedirle que él lo vea.